¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! que están aquí, a las personas que vinieron del Paso, Texas, que vinieron de otros lados de Estados Unidos, compañeros con nacionales. Les agradecemos a todos los juarenses que están aquí presentes. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Agradecemos la presencia de nuestros compañeros carahumaras. Agradecemos la presencia de las obreras y obreros de las maquiladoras. A trabajar y seguir luchando, organizados, hasta lograr el triunfo por esta nación, por este cambio y por esta transformación. Y despidamos con un fuerte, fuerte aplauso como solo la gente de Ciudad Juárez Avedar. Fuerte el aplauso, que sienta el cariño, que sienta la alegría, que sienta la fuerza con la que la gente de Ciudad Juárez arranca esta campaña a la presidencia de la República. Fuerte el aplauso, juarenses. Ahí están los miles de juarenses que hoy se dieron cita en este recinto para escuchar el mensaje de nuestro candidato a la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y le decimos desde aquí.